Así que Kanban es otra cosa que una herramienta de diseño para no diseñadores. Así que a veces nos dicen, tienes que diseñar una promoción y decimos, wow, como yo voy a diseñar si yo no sé nada de diseño. Pues esta es nuestra amiga, Kanba. Es una herramienta simple, sencilla, en el cual nos brinda un sinnúmero de templates, de los cuales podemos trabajar dentro de ellos. Adicional que también podemos crear nuestro template desde blanco. Así que utilizando kanba.com nosotros podemos entrar y utilizar esa herramienta. Otra ventaja de Kanba es que la podemos utilizar desde nuestro teléfono, ¿lo sabían? Bajan el app de Kanba y lo mismo que ustedes están haciendo en su computador, lo tienen en su teléfono. Así que lo primero que vamos a hacer es escribir en su computadora, kanba.com y esta va a ser la pantalla inicial que cada uno de ustedes debe tener en su pantalla. Una vez ustedes estén en esta pantalla, tenemos la opción para iniciarnos si tenemos cuenta y los que no tenemos cuenta, tenemos varias opciones para crear la nuestra. Por medio de nuestro correo electrónico de Google o por su correo electrónico de Facebook o creando con cualquier otro correo electrónico. Yo les recomiendo para los que no tienen cuenta que utilicemos el correo electrónico de Google. Con la cuenta institucional, les debe aparecer esta pantalla. Esta pantalla es la parte inicial de lo que es Kanba. En ella nos presenta un sin número de templates como infografías, posts para Facebook, volantes, postings, presentaciones, infografías. Y si nos volvemos hacia la flechita, hacia el lado, vamos a poder observar que todavía tenemos un sin número de opciones para nosotros poder crear. Así que tenemos un sin número de templates para nosotros crear nuestro propio diseño. Todo va a depender de lo que cada uno de ustedes necesite en ese momento. Así que si subimos un poquito la página, vamos a ver los diseños ya creados por ustedes. Por el de los que no han utilizado que entraron ahora mismo, pues no tenemos esta hora que dice tus diseños. Y si lo seguimos subiendo, vamos a encontrar nuevamente templates de diferentes áreas para nosotros poder crear. Si nos movemos a lo que es esta sección, tenemos lo que dicen todos tus diseños, que son todos nuevamente los diseños creados por nosotros. Tenemos lo que son las plantillas o los templates. Tenemos fotos, pero el área de fotos la vamos a trabajar cuando estemos dentro ya de lo que es la creación. Tenemos para crear logos, que es el kit de marca. Y lo que es carpeta es para tener una organización. Y lo que es la gratuita solamente nos permite crear dos carpetas. La opción gratuita. La que es para ganar, pues podemos hacer todas las carpetas que necesitemos. Aquí está. Posts para Facebook. La ventaja es que ya si se fijan, tenemos el tamaño predeterminado para esta aplicación. Le vamos a dar dos clics y la vamos a activar. de lo que es crear nuestra propia publicación. Tenemos nuestra pantalla en blanco, que es esto que vemos aquí para crear desde cero. O tenemos los diferentes templates que nos ofrece el programa que podemos trabajar dentro de ellos. Así que cada uno de ustedes va a escoger un template más que te guste, para entonces trabajar en él. Ahora ponen a escoger cualquiera porque este es el proceso de que les voy a ir enseñando cómo se trabaja cada área y luego entonces vamos a crear uno al final bien bonito. Ok. Estamos en la página de creación de diseño. Ya tenemos nuestro template. Así que en la parte superior de nuestra pantalla nos permite cambiar el título o darle un título a nuestra creación. Así que le vamos a escribir prueba. Si se fijan, automáticamente ya pude cambiar el título a mi trabajo. ¿Lo vieron? En la parte superior y escribimos prueba. En esa parte superior también nos permite lo que es compartir esta publicación con alguno de sus compañeros. Ahora, yo puedo compartir esta publicación con alguno de nuestros compañeros, pero estos compañeros tienen que tener una cuenta en campo, ¿ok? y pueden trabajar en conjunto. Así que si es un trabajo en grupo y ambos están en lugares diferentes, no hay excusa para decir que no trabajaron colaborativamente. Porque Canva le permite esta opción. También nos ofrecen esa parte superior, lo que es la flechita. La opción para descargar lo que estamos realizando. Así que si se fijan, tenemos diferentes opciones. Tenemos PDF estándar, que es el recomendado, y para imágenes PNG. Ya que les expliqué lo que es esa barra superior, vamos a irnos a nuestra creación. Esta va a ser nuestra amiga, nuestra alma secreta. Así que vamos a decir que vamos a donde dice, fotos, salud. En fotos, tenemos un sinnúmero de opciones de fotos que necesitemos dependiendo del tema que estamos trabajando. Si aquí estamos trabajando el tema de alimentación de restaurante, podemos buscar alimentos en la parte de surf. Y nos van a aparecer diferentes imágenes que podemos utilizar. ¿Se fijan? Una vez nos aparezca la imagen que deseamos utilizar, solamente le damos clic y nos las lleva a nuestra área de trabajo. Y la misma la podemos agrandar o la podemos achicar siempre por las esquinas de la imagen. Si la agrandamos por los lados, la imagen se va a desvirtuar. ¿Ok? Siempre por las esquinas, jóvenes. Agrandamos y achicamos imágenes. Toda imagen siempre por las esquinas. Si las agrando hacia los lados, la imagen se va a desvirtuar. ¿Ok? Ok. También tenemos el área de elementos. En elementos, tenemos otras opciones para poder darle belleza a esa promoción, a ese flyer, a ese programa que vamos a estar creando. Si se fijan, tenemos los usados recientemente. También nos da la opción de que estamos en el mes internacional de la mujer. Así que, nos da, dependiendo el mes, nos ofrece unos elementos básicos para ese mes. Nos facilita mucho nuestro trabajo. También nos da la opción de cuadriculado, dos de cuadrículas, en el cual va a depender de cómo yo quiero que se vean mis imágenes. Si yo quiero la cuadrícula segunda, en ver todos hay muchas opciones. ¿Ok? Vamos a seleccionar la segunda cuadrícula. Y vamos a poder ver la imagen. Yo la voy a arrastrar a donde yo quiero que se vea la cuadrícula. ¿Vieron lo que hace? Adicional a eso, para volvernos a mover a las próximas opciones de elementos, le damos a la X en cuadrícula. Y continuamos con las próximas opciones. En estas opciones tenemos marcos para fotos, tenemos lo que son stickers, con movimientos y sin movimientos. Todo va a depender de lo que necesitemos. Tenemos el área de gráficos. El área de gráficos es nuevo en Canva. Si lo seleccionamos, nosotros vamos a hacer una presentación o queremos proyectar algo que tenga que ver en forma de gráficas. Si lo seleccionan, tenemos un sinnúmero de variedades. Y lo hermoso de esto es... Seleccionamos que ya de ellos. Que una vez yo lo tengo presentado en él, le damos clic encima de la... imagen de gráfico y nos permite cambiar el nombre del elemento y las cantidades que son las reales en nuestro trabajo. ¿Ok? Imaginemos que estamos haciendo un trabajo investigativo y vamos a hacer... sobre carros... nuevos y carros usados. Yo lo puedo ir cambiando y puedo ir cambiando también lo que son los números o las cantidades. Y él se va ajustando automáticamente. Una vez lo tenemos... También le podemos cambiar los colores a estas gráficas aquí. y podemos ir cambiando esos colores. Nuevamente nos movemos. Seguimos en el área de elementos. Tenemos opciones para líneas. Todo va a depender de qué tipo de trabajo estemos realizando. Tenemos líneas, tenemos los más destacados, tenemos de fauna. Y un sinnúmero de elementos que podemos utilizar. La ventaja de estos elementos... Seleccionate... Eres perrito. La ventaja de estos elementos es que nosotros les podemos cambiar los colores según nuestra necesidad o la idea que tenemos en nuestra promoción. Si se fijan... Ella le está cambiando el color... a nuestro... a nuestro elemento. Este elemento una vez está aquí... Los colores van a ir apareciendo en el área superior... y lo podemos cambiar en nuestras opciones de colores.